Si tu perro es de raza, raza grande o pequeña, dale Rambocan, Rambocan. Si es delgado o robusto, pelo largo, pelo corto, dale Rambocan, Rambocan, Rambocan. En su presentación, para adultos o cachorros, dale Rambocan. Para que tu perro tenga piel sana y pelo brillante, huesos y dientes fuertes, músculos resistentes y mejor digestión. Dale lo mejor, dale Rambocan. Salud y vigor para tu perro. ¡Gracias!